Líderes de grupo Tengo a Orimax A Ghost A Jefe y a Víctor Jefe Víctor, ¿quién de los dos Me manda en aire? ¿Se anima a Víctor? ¿Qué? A mandar en aire Jefe, aquí se te va muy bien Solo es decir B y no te estrellas A lo que vamos Iniciamos los equipos Papa Romeo en los barracones de PJ Y en el resto de barracones Yo que soy el centro de mando, saldrá ahí delante Y pilotos en... ¿Os sale algo de por qué me echa algún archivo? Porque no me sale nada, tío Estoy conectado al repositorio, está todo bien Hugo, ¿estás cargando algo armado? Sí, sí, sí He comprobado las cartas del juego Abre las carpetas que hayas creado No me vayas a que alguien se quede sin picar A ver, comprueba algo Pero no estéis entrando y saliendo del server Que lo único que lo vais a tirar Al final lo vais a tirar Porque es para el RPT de fallo Pregunta a un miembro Por si acaso ayer el RPT de arma 3 Estaba con un giga y medio Un texto Es increíble En PR3 está abierto A ver La cosa es fácil Han emboscado un equipo Como pone en el post Donde pone equipo de 303 Quedan unos supervivientes Y un par de ellas que hacen de heridos ¿Vale? Hay ya enemigos en camino Así que tenéis que defenderos los minutos Que tardemos nosotros en llegar Equipos Papa Romeo y pilotos Tan punto salís Delante tendréis cajas Está todo contado Así que no pillen mucho Porque vais a dejar a gente sin munición Y sin cosas Está con cuentagotas Os rearmáis cagando leches Y nos reunimos delante de los barracones Una explicación de 30 segundos A los helicópteros Y entraremos en Rappel En principio en la energía principal Si estuviera la cosa caliente Daríamos la vuelta Orbitaríamos Y entramos en la energía secundaria De ahí iremos a pata Hasta el equipo 303 Aseguraremos la zona Haremos un perímetro Y creo que tardan unos 10 minutos En estabilizar a los heridos Tendremos que defender la zona De los insurgentes Y evacuaremos Vale Y el equipo superviviente Nos quedamos en la zona nuestra Y no nos movemos de allí ¿No? Os quedáis ahí hasta que lleguemos ¿Vale? Vale A ver A ver Papa Romeo 1 Irá con jefe Papa Romeo 2 Irá con Víctor ¿Vale? Saldremos con 30 segundos de diferencia Entre los dos helicópteros Para no molestarse en el Rappel Recibido La cosa es muy sencilla A ver Repaso de canales El canal de la radio larga Tal cual viene ¿Vale? Papa Romeo 1 Utilizará la frecuencia 10 De la 1.5.2 Papa Romeo 2 Utilizará la frecuencia 20 De la 1.5.2 Papa Romeo 3 Utilizará la 25 Cobra 6.1 La 30 Y cobra 6.2 La 40 Los supervivientes No tendréis radio Si salís con radio Porque falla el script La tiráis Individuales también ¿Aéreo entonces Con 30 y 31? Aéreo 30 y 40 30 y 40 6.1 30 6.2 40 Y la radio global La que viene por defecto ¿Vale? O sea la pequeña La tiramos Si salimos con ella ¿O? Si salís con ella La pequeña la tiráis ¿Vale? Repaso Papa Romeo 1 10 Papa Romeo 2 20 Papa Romeo 3 25 Que no contaba con esa escuadra Cobra 6.1 30 Y cobra 6.2 40 ¿Vale? La cuestión aquí Rapidez En menos de 5 minutos O como mucho 6 o 7 Tenemos que estar saliendo de base Si no los supervivientes Están caputos Que son 5 tíos ¿Vale? Aéreo deja la tropa Y regresa a base Aéreo Dejáis la tropa Os alejáis un pelín ¿Vale? Y estaréis orbitando Bueno A la espera Orbitando lejos Y os iremos Yo iré dentro No sé si iré dentro De un Black Hawk O bajaré a tierra Y yo Os iremos coordinando Para que con los artilleros De puerta Deis apoyo Porque vienen desde La hilera de árboles del sur Y entonces Mientras cruzan el descampado Hasta la posición del equipo Hay un sitio Que te cajas Para ametrallarlos Con los artilleros De puerta Una cosa Yo voy solo ¿Me uno a alguien? ¿Dónde estás? En Papa Romeo 3 ¿No? Sí Orimás ¿Te lo llevas? Copio Ahora Asignado Probe de radio Confirmado Quiero granadas de humo Y Granadas normales ¿Qué rango para ¿Qué frecuencia Para Papa A2? ¿Lo oís? En teoría es 20 Un momento chicos Yo creo que no es una mierda Ponen la música Sí Poneros canal 200 Papa A2 Canal 200 La mira larga Dejenla en la caja ¿Me escuchan? ¿Lo ando? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Hay que coger la 1-5-2 Los Rimas Canal 20 ¿No? 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 A ver Canal 20 No deja Papa A2 Canal 200 Vale Canal no frecuencia ¿Qué es el canal? Prueba de radio Rubio Recibido ¿Quién habló? ¿Quién habló? Un usuario Un usuario Un usuario Abrió tu canal No whisper target Abrió Cuidado con los cargadores Que no va a haber para todo A ver Uno de los miembros De Papa Romeo 1 Que se coja una M4 Con lanzapepos Ok Papá Romeo 1 Está transmitiendo Por canal de De Papa Romeo 2 Canal 100 Ustedes Ellos Sí, pero Yo tengo el canal 200 Y me llega A su transmisión Prueba de radio Canal 100 Prueba de radio Papá Romeo 1 Se lo podéis dejar al granadero Prueba de radio Papá Romeo 1 ¿Alguien tiene mira larga? Papá Romeo 2 Por canal Radio larga No tengo ni mira ¿Dónde está la mía? Si no enganchan las mías Vale, Papá Romeo 2 Está instalando Nos movemos A ver, Papá Romeo 1 Solicita que uno de sus soldados Lleve lanzapepos ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Vale? Probando, probando ¿Me escuchan? Sí ¿Orimas dónde está? Sí, le copiamos Anticlaro A ver, pero yo no tengo mira La mira larga no tengo Yo soy tirador Y no tengo mira larga ¿Qué coño es esto? Aquí hay una ¿Dónde? En la caja del medio ¿Me he cobrado el canal? Sí, me recibe ¿Cuál es la mira larga? ¿Es en la caja del medio? No Canal 100 para Papá Romeo 1 Canal 200 para Papá Romeo 2 Espera, con la política no me entero El canal que tenéis de radio La 752 A ver, no, no, canal, canal La 10 El 100 El 100 El 100 ¿Cuál es el punto de detracción? Prueba de radio de Papá Romeo 1 Cambio Afirmativa Vale El 0, tranquilo Que te he escuchado Vale Poncho no está O si está Creo que no Poncho Creo que no está No De Hobby Hobby Sí que está Sí Vale A ver señores Vamos a proceder al helicóptero ¿Ok? Ok A ver ¿Qué lleváis? Inventarios Venga M16 10 cargadores Y Que es médico Y 9 Primeros auxilios Vale ¿De Reagan? Sí Dime No, si te lo acabo de decir Ah, vale Yo, Hobby Hobby Tengo dos kits médicos 20 primer auxilios Y 10 cargadores Perfecto Me falta un soldado ¿Dónde cojones para? Aquí Papá Romeo 1 1 1 Llamando a 1 2 Amio ¿Me recibe? Me voy a buscar uno más ¿Dónde está? Sí, pero Poncho no está No, creo que éramos Éramos tres No, no, tenemos que ser cuatro Poncho está en tres en el juego Me escucha, me escucha Poncho ¿Hola, hola? ¿Me escucháis? Sí, sí Ah, vale Ah, vale Que te han puesto conmigo Porque no está Poncho, ¿no? Bueno, yo iba Bueno, yo me he entrado Porque No creo que hay tan Vale, vale O sea, tú estás en el rol De Poncho Eh, no Yo estoy en el En las nuevas cuadras Me han puesto Tú ibas con Orimas Va con Orimas Va con Orimas Entonces, ¿dónde cojones Tengo a Poncho yo, tío? Sí, es que estoy Estoy intentando comunicar Todo el rato Pero no me iba Vale, vente conmigo De momento Eh, lo del Task Force La radio Que llevo un lío ahora mismo Que no La 1-5-2 Tiene que ser la radio Y vosotros Eh, que es el nuevo Papa Romeo 3 Me parece que es El 30, creo No, el 250 Vale, vente conmigo Venga ¿Cómo? ¿Cómo se abre la radio? Control-P 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 Con el 250 Intenta contactar con tu unidad Mierda, no tengo radio De largo alcance ¿Tenéis alguno? No No, no, tío ¿Qué pasa? ¿El número del canal? 250 Lo escribes Como si fuera un texto Y le das a lente De la radio De paseo Si, si De paseo Vamos Ya Ahí está con el camión Papá Romeo 1-1-1 Llamando a Papá Romeo 1-2 Cambio Me recibe 250, ¿no? 200 Ah, 250, por algún día Este me falta un hombre Mando, mando, me falta un hombre A ver, señores, explicación rápida Cuando estéis llegando a la zona de aterrizaje, os saldrá en la rueda de ratón Aceptar descenso por cuerda Aceptáis y os saldrá un mensajito A2COT está listo para descender Cuando lleguéis a la zona de aterrizaje, el piloto soltará las cuerdas y automáticamente os baja No tenéis que hacer nada más Aceptar descender Para Romeo 1, adentro Vale Estamos en frecuencia 100, ¿no? Sí A ver, alguna prueba Sí, me oye, me oye Prueba de radio Un nativo, nada Están definiendo fuego No, 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 no Estoyando, no, no No, 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 no 50 Ya, señores Cuando lo siga De chau Te hace menos por cuerda Vale, estoy teniendo la cuerda Venga ¡Velice! ¡Pala! Te hace menos Sonido Sonido Contactos. ¿Qué le ha puesto este hombre? No puedo hacerle nada, ¿eh? No puedo hacerle nada. ¿Qué hubieras poncho? La colina, arriba. Ahí va. No, no, no. Son insurgentes, ¿eh? Son insurgentes. Son insurgentes. Vale, el que se asoma en la colina es contacto. No se supone que aéreo ni que están orbitando. Vamos a avanzar un poco. Me parece que teníamos que ir a la morada, ¿no? No, te confirmo. La morada es donde la ascendíamos. Sí. La azul es donde la ascendíamos. Y la morada es donde está el equipo. Sí, donde pone de Villa, ¿no? Nosotros estamos en la secundaria, en el humo amarillo. Vamos a ir, entonces, hacia el sur, y así tendremos el equipo 303, hacia la derecha. Un saludo. La seguida. La mando presente. Vamos por el calcio de Río. Un médico que revise a Japón, que es uno de los que... Yo, 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 yo. Vamos a ir por el calcio de Río. A la izquierda, a la izquierda, a la derecha. El parromeo 2 está avanzando por la derecha, van a asegurar las colinas. Nos reunimos en el uno morado. Cualquier cosa... Ah, Javi, vale. Están parriendo ya bastante. Javi... ...y Raygan, vamos por el café río. Ok. Voy a quitar las gafas, tío, porque son un coñazo. No. Contactos. Contactos. No me jodas, tío. Cuidado, cuidado. Tira humo. Lanzado humo. Puta madre. ¿Está muerto? ¿Se lo puede revivir? No. Vale, vale, vale. No pasa nada. Vuelve, vuelve, vuelve. Estamos muy jodidos, tío. Vale, veo los contactos. Vale, sí, ven. Vale, vamos a ir a la colina que tenemos aquí a la izquierda. Ok. Ve detrás mí otro prato. Voy a curarme. Estamos incomunicados, tío. Habían dicho de quedar en el humo Lila, ¿no? En el humo morado, sí. En el humo morado, sí. Bueno, nada, vamos a sumarnos poco a poco y... Matar todo lo que veamos. Bueno, por aquí es seguro avanzar. Vale, contactos desde enfrente. Tiro... Tiro piña. Marios. No me jodas, tío. A ver... Yo no dispararé el helicóptero, tío. Está muerto, tío. Como blanco. Siento. Siento etiqu humano. Que duro, eso me quedó raro, amigo. Bueno, esto lo digo porque no me gusta yendo nadie. Vamos. Joder, macho. Fuego amigo, tío. Fuego amigo, tío. Aliado, aliado, aliado. Estoy solo, estoy solo. Soy el que queda de Papa Romeo 1. Solo queda uno, posiblemente más. Solo queda uno. Vale, 200. Vale, estoy en 200. Solo queda uno, posiblemente de Papa Romeo 1. Lo tenemos aquí al lado. El señor Bohemian. Llego. 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 Tampo. Lo que hayan que van. Llego. Contacto, este puro Ya se dispara mejor que la metálica, tío Contacto, sureste, entre los árboles 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 Debe ser los del oeste Joder Para nada, fuera Nada, nos miren por otros lados Joder No, salid de ahí, iba a la bajada, nos dijeron en puntura, corre bien No tengo armas Y al lado tuyo Cuerpo a tierra herido, cuerpo a tierra herido Calibre cosas, de coño Cura Voy, voy a ver, pero no soy médico Estoy curando, estoy curando yo Vale, vale, entonces, yo te voy a decir Si alguien me echa unos faunis, yo también me han herido para acabar de curarme Vale, acaba Uno Tiros al este Al pego al oeste Listo Limpio A ver, Japo, Japo estás herido Sí, ya lo sé, ya lo sé Listo Vale, dadme cobertura un momento No tendréis una seis Seis cinco milímetros Seis cinco milímetros Seis cinco milímetros Japo, Japo Sígueme, hay dos compañeros que han caído aquí arriba de la colina No, si no tengo médico, no sé médico No, pero aquí, coño, que están muertos Por eso es un arma Vale, vale, vale En esta colina de aquí Sí, a ver si es una limpia, ¿no? Así que hay que matar No, también, también Seis uno para dentro Vale Vale En cinco minutos Extraemos Parí, contrates aquí abajo ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Hay un helicóptero listo para remunicionar si hacen falta balas. ¡Contacto al norte! ¡Contacto al norte! ¡Al norte! ¡Al norte! ¡Al norte! ¡Cuidado! Recibiendo fuego, recibiendo fuego. Estoy herido. Se están disparando, ¿eh? ¡Para atrás, para atrás! Vale, vale. Me parece que estás bien, que te ha hecho un vistazo un médico. ¿Un médico? Jurando. No. Venga, no, 100 o 200. Yo estoy en 100. He pasado a 100 para ver si está con eso y ya con eso. No. Yo no me he estado arriba. Eh... Cod, eh... Nos vendría bien si puedes nombrar algo del Cod, pero que no se puede dejar que nos ponen por aquí cerca, ¿eh? Porque yo me siento que me ha quedado seco. Y aparte para tener una. ¡Cobra! 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 Necesitamos un munición. 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 LZ, 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 LZ Nos replegamos, nos replegamos, señores que queden vivos y me oigan, nos replegamos A correr, a correr, humo azul, humo azul Al norte Es la nuestra Correo, correo, correo Amarillo, correo, amarillo Ha habido No disparéis y corred, no disparéis y corred Vamos a ir corriendo, chicos, no paréis No se creo que me lo he bajado Descienda tierra ahí Descienda tierra ahí, espere Vamos 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 Amarillo Afirmativo en amarillo Vamos soldados hasta que exista el buffet Corred Corred, corred, corred Unos dos, unos más Me he dado, creo Vale, me he convertido en un último hombre He dicho que yo soy cobertura Me han dado, me han dado A correr A correr A correr A correr Cuidado, venga, soy el, soy el, soy el, chicos Me he dado Me he dado Dentro Último hombre, ahora vamos Vamos Madre mía Nos vamos, nos vamos Guapa tío Dime, dime, por la red de cortas. Yo digo que a mí me da pena por Airan y Taseya más ha muerto que va con nosotros. El segundo anteceder a esta agresión sería. Dime, ¿cuál quizás ha quedado en la zona? ¿Pero él no tiene munición? ¿Qué es eso? ¿Qué es Sebastián? Está muy bien en el centro. Me dice el líder que regresa a base. Sí. Vamos a tirar a la normal. Vamos a pasar a la normal a nivel de acuerdo. Correcto. Se me llevó la, se le pide a la trotea. ¿Contra el tren? Sí, me lo tengo que ir con los que ha ido, pero no es chula, no es intensa y hay puta madre. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Estoy herido. Sí. 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 Si llegas al suelo, ya ponía dos. Claro, se le cayó loco aquí. No pasa nada, eh, gracias. Continuamos. Vale, no pasa nada. Ok. Vale, esta ya no sale por ojo. A ver, que te revise Regan, que es el médico. Que guapo, chaval. Si vienes como se veía desde el aire. Claro. Claro. Yo que no tenía artillero, tío. Si tu vieras como se estaba liando desde tierra. La habís grabado, ¿no? Ya lo veis, está grabado. Yo he visto como han muerto todo desde mi patrulla, tío. Vamos a fotos de un helicóptero de fondo, cuando él la ha visto, por ejemplo. Si. Los dos helicópteros los ponéis en el medio, en el puerto no va a dar el patrulla. La patrulla es aquí. Claro, la patrulla es aquí. Aquí. Vale, dejaré primero para este patrulla. Buah, anda que no he llevado brazos este, la ventana. Buah, anda que no he llevado brazos este, la ventana. No, 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 no. Lo veía una mierda. Vamos a echar la foto, yo creo, y nos ponemos, ¿no? Más delante de Lely y ya está. Orimanaz, tú, la foto. A mí no me va bien, ¿eh? Porque la última vez que esta foto me salió... Vale. Lo he dejado en tu miedo, Víctor. Espera, mejor que salgas tú. Los pilotos en medio, ahí. Eh, la puedo hacer yo con la cámara, que estoy en las mil. Ah, bueno, bueno. Y ahora dividiros tres a la derecha del piloto de Víctor y otros tres a la izquierda mía. Y así queda guay. Ah, pues ponte hasta apuntado, hombre. Dinos si estamos mirando bien, Koz, que como no te tenemos de referencia... No está Koz, que no está haciendo la foto. Es como la cámara. Es como la cámara. Es como la cámara. ¿Dónde miramos? Tenéis que mirar para el proyector, para los focos. Vale. Patata. Zid, patata. Patata. Ot. Yo. Cions. Ya. A por la parte dos. A por la parte dos.